... José Corredor Mateos no es sólo un poeta... ...crítico de arte, historiador, traductor y ensayista... ...este alcazareño, perteneciente a la generación del 50... ...nació en la Plaza de la Aduana el 14 de julio de 1929... ...se trasladó a Barcelona en 1942... ...donde reside desde entonces... ...y en su apasionante vida... ...destaca, entre otras muchas cosas... ...haber sido jefe de redacción de la editorial Espasa Calpe... ...y director del Gran Larousse Catalá... ...amigo de artistas de la talla de Miró o Alberti... ...José Corredor Mateos no duda en visitar su ciudad natal... ...cada vez que tiene ocasión. Yo fui muy amigo de Alberti... ...porque en el año 70... ...que todavía vivía Franco... ...organicé en el Colegio de Arquitectos... ...que yo era asesor artístico... ...y organizaba comisario de exposiciones... ...organicé una exposición dedicada a Rafael Alberti... ...en aquel momento era muy aventurado... ...porque estuvieron a punto de prohibirlo la policía... ...me interrogó la policía tres veces... ...cuando puse con mi secretaria... ...puse allí unos pliegos... ...para que la gente firmara... ...como se hace... ...pues la policía se los llevó... ...la policía se los llevó... ...entonces a partir del segundo día... ...le dije a mi secretaria... ...cada hora voy a recoger... ...las cartas que haya... ...los pliegos que haya... ...y bueno... ...y Alberti... ...tuve que ir a tu casa... ...a recoger material... ...pedí a la gente de España... ...materiales de él... ...cuadros sobre él... ...tal... ...él me dejó un material... ...todo... ...y fui muchas veces y tal... ...entonces... ...al hacerlo amigo... ...yo estaba... ...trabajaba en Espasa Galpe también... ...y Espasa me dice... ...pídele una antología... ...entonces le... ...le pedí que hiciera una antología... ...pero dice... ...como vivía... ...el editor de Argentina... ...que la había hecho... ...la de la... ...antes de la guerra... ...y con Alberti dice... ...pues hacemos una... ...de después de la guerra... ...y después murió... ...el editor de Buenos Aires... ...y entonces hicimos... ...la otra parte... ...con prólogo mío los dos... ...y luego... ...y luego... ...después... ...más cosas... ...ah... ...bien... ...volvió a España... ...no... ...y después... ...el editor... ...otro editor que yo tenía en relación... ...de libros de arte... ...dice... ...podemos hacer un libro de arte... ...de esos que cuestan... ...un millón y medio de presentes... ...cara ejemplar... ...con dibujos de Miró... ...como yo... ...había hecho tres libros sobre el Miró... ...y tenía amistad... ...le dice... ...le pides a Miró... ...me dice el editor... ...que Alberti... ...y Alberti encantado... ...y Miró también... ...y hicimos... ...y publicamos... ...un libro... ...del cual tengo yo... ...dos ejemplares... ...uno... ...con las firmas... ...los dos... ...con las firmas de los dos... ...pero un otro... ...con... ...con grabados originales... ...el Miró... ...el Miró... ...el Miró... ...estknow... ...el Miró... ...un libro... ...de mi la Villa... ...then cuando... ...he istin... y le dijo, Pepe Corazón Mateos, estuve allí, fue a verte, ¿verdad? Y Alberti dice, sí, vino. Pero supo que vino, pues lo dije después, en una cena. Y éramos muy amigos de Albertis, hasta el punto que después de ir tanto a Roma, una vez mi mujer, que no conocía a Roma, la llevé. Y estábamos en un hotel, íbamos a ver a Rafael a su casa. Y ellos tenían que ir a la casa de campo de verano, que era una casa muy pequeña. Dice, venís allí y estamos unos días juntos. Pero claro, mi casa, la casa de allí no cabemos. Dice, os he buscado el estudio de un escultor norteamericano que se va y me deja el estudio para que duermáis allí. Y durante el día estamos juntos y tal. Y pasamos allí unos días tres o cuatro o cinco. Se ha gastado de vacaciones juntos. Pero antes de eso, cuando se fueron al pueblo, al pueblo ese, al pueblo, nos hicieron salir del hotel y estuvimos en su casa durmiendo tres días solos con el gato. Y vino una criada a limpiar y a darle la comida al gato. Y nosotros allí viviendo en su casa con todos aquellos tesoros que no me atrevía ni a mirar casi. O sea, que fíjate qué confianza. Y luego me dio Alberti y al final dice, Pepe, te diré una cosa. Digo, pero Rafael ya me has dado muchas cosas. Dice, no, esto será especial. Y me dio una libreta con borradores de cuatro libros. No todos los poemas de esos libros, porque unas veces escribes en un sitio, otras en otro. Pero cuando iba al jardín de la Farnesina, cerca de su casa, se lleva ese libreta. Y hay borradores de cuatro libros. Y once dibujos pornográficos, por cierto. Algunos de ellos tachados, tachados a cierta parte. Pues fíjate, todo eso. Una universidad americana me padría mucho. Pero yo vivo modestamente, pero no tengo problemas. Mis hijos están ganando mucho dinero. Entonces, lo dono todo. El colegio Jardín de Arena volvía a recibir la visita del Premio Nacional de Poesía 2005 tras la pandemia. Un colegio que se denomina como uno de sus libros. En esta ocasión, Corredor Mateos presentaba el libro El poeta en la escuela. Una selección de 29 poemas que permiten trabajar los versos en la escuela. ¿Qué ha supuesto para ti volver al colegio después de la pandemia y después de tantas dificultades que el COVID nos ha traído a todos? Bueno, la pandemia nos ha cortado la vida un antes y un después. Y en todo. Y también en eso. Porque cuando venía el mayo, los dos primeros años de la pandemia, yo seguí enviándoles la canción, el poema ese. Los mayos, hice un mayo. Hice mayo, mayos. Pues ha supuesto mucho porque, para mí, porque quiero hacer notar que el primer viaje que hago después de la pandemia es a casa. Es este. El primero a mi pueblo. Tengo que ir a Madrid, pero ya iré. Te has venido en tren desde Barcelona. Y mi primer viaje. Luego, y que sea además por la escuela. Porque ya dije ayer también que el regalo mejor que me ha hecho la poesía a mí es poder conocer a los niños. Y yo les he hecho poemas y todo. Pero los niños, hablar con ellos es de una chanura y de una emoción. Enseñan mucho, además. Los niños pequeñitos. Explicarles lo que es la poesía no la pueden explicar de la manera que los pide un profesor o un poeta, no. Ellos es porque se puede cantar, por ejemplo. Y en la poesía se puede cantar. Porque la poesía nació para cantar. No para leer, sino para ser cantada. Y por eso mucha gente no compra poesía. Porque no le gusta leer. Pero cuando la escucha, cuando la oye, resulta que le gusta. Y bueno, los niños son canciones hechas para ellos o para mis nietas. Y son algunos que para mis nietas eran como si las nietas fueran mayores. Porque algunos no los podían entender. Se entienden ahora. Pero yo me da la impresión de que los niños de aquí celebran más poesía que mis nietas. Y eso que hay una obra que hace poema. Claro. Y en el cole les enseñan tu obra y en fin. Es un colegio formidable, además. Porque yo creo que crea lo que dije ayer, que crea ciudadanos también. Y lo hace con… Porque yo recuerdo a las escuelas que yo fui y que te pegaba con una regla cuando… Y el maestro que él era buenísimo. Y se le hizo un homenaje y yo fui de los que leí unas palabras. A pesar de que pegaba con la regla. Pero pegaba con una regla. Pero era otra cosa. Era otro mundo. Yo creo que allí por todo lo que he visto, que a fuerza de años he sabido cómo lo ha hecho Juan y cómo ahora se continúa con la nueva y amiga, querida amiga, nueva directora. Lo hacen de manera que los niños les gusta, lo pasan bien. Y fueron parte como de un juego también. Sí. Y el propio nombre del colegio, Jardín de Arena, hay quien todavía no sabe que es un libro… Es un libro mío. Exacto. Entonces también, por explicarlo a la gente… Es un libro que está pensado, Jardín de Arena, en el jardín budista de Kioto, de uno de los sitios que he estado dos veces en Japón y he estado las dos veces a ver el jardín de… La poesía japonesa siempre ha sido de tu… La poesía japonesa y china me ha influido mucho a mí, sí. En China también he estado invitado a un congreso internacional. Fuimos poetas de todo el mundo. Españoles éramos dos y nos tradujeron poemas al chino. Tengo poemas traducidos a japonés por uno que es amigo de Alcázar. Norio Shimizu. Ha venido varias veces Norio. Y es muy amigo… De Santiago. Era amigo de Santiago, pero también de Pepe Herrero. De Pepe Herrero. Y ahora, ¿en qué momento estás, Pepe? Pues… en un momento muy especial, porque tengo… voy a hacer noventa y tres años el mes que viene. Yo me encuentro bien. Los análisis todos son buenos. Incluso el colesterol me subía y ahora resulta que está bien también. Pero he tenido un golpe muy fuerte. Me caí por la escalera de mi casa… Te rompiste una costilla. De cabeza. Me rompí costillas que por fortuna no perforaron en los pulmones. Y luego se rompió un hueso de aquí. Y eso fue porque por la noche al ir al lavabo me equivoqué y hay una escalera, porque vivimos en un duplex. Ahora hemos puesto la baranda, porque ahora las escaleras me dan miedo. Ahora te dan miedo la escalera. Y ahora hemos puesto una baranda que teníamos ya cuando los hijos eran niños. Que uno tiene cincuenta y cinco y el otro cincuenta. Y la baranda. Y la baranda la conservas. La baranda la conservamos. Y ahora ponemos la baranda. Pues bueno, pues yo ando y vuelvo, he vuelto a andar mucho, porque yo antes de la pandemia hacía tres paseos desde mi casa hasta el mar. Vivo en el Valle de Gracia. No sé si conoces algo. Y hay cuatro kilómetros y medio hasta el parque. Y todos los días lo haces. Pero yo voy luego hasta el mar, que está más allá. Y paseo por el mar. El paseo marítimo es estupendo. Y luego voy y cruzo la Barceloneta y hago… Seis, siete y ochenta. Seis, siete kilómetros. Pero ahora estaba desentrenado con esta… Porque yo en mi juventud fui atleta. La gente mayor lo primero que hace es el bastón. Y es porque no mueven las piernas. Claro. Yo fui atleta de velocidad. Hay que moverse. Cientos, cientos, cuatrocientas. Y luego, después, cuando ya no podía hacer velocidad, porque la velocidad no se puede hacer como hace treinta años o así. Los de fondo sí. Pues hice montaña. Excursionismo. No senderismo. Es como pasear. No, no. Escalamos. No hacíamos escalada. Pero subíamos a montañas y con tienda de campaña… Dormíamos con tienda de campaña. Todo esto. Y te aseguro que salir de la tienda de campaña por la noche al campo es impresionante. Y ahora, la visita de Alcazar, que has venido… Mucha actividad, porque ayer estuviste en el colegio, esta mañana también. Sí, sí. Claro. Yo venía preocupado, porque yo he tenido el COVID hace mes y medio. Duró una semana, porque era de esos suaves que lo coges… Porque está vacunado, porque estamos vacunados. Tres. Y por eso es suave. No tuve fiebre. No perdí el sentido del gusto ni del olfato. Y luego me encontré bien. Pero luego te deja un cansado. Un cansado. Te lo he tenido durante… Y antes de venir aquí, el domingo mi hijo hizo una comida en su casa, que vivo en un chalet, en las afueras de allí, de Barcelona. Una comida… Y estuve hablando todo el tiempo de música con el marido de una de las chicas, amiga. Y cuando llegué a casa, el domingo, estaba como mareado. Y digo… No me extrañaba. No podía alcanzar. También. Pero aquí estás. Me tomé un par de acetamol. Me dijo, no lo borráis esto, que no parece que haga propaganda. No puedo terminar. Ha, ¡Ja, ja, ja! grandes, porque publicábamos en Tus Quers los dos, era una mujer muy… ¿En Barcelona? ¿Eh? Sí, en Barcelona. ¿En Barcelona ya? Viene su marido, que también lo conozco, que somos amigos, el poeta, y de ahí ya, que era una mujer muy simpática y muy agradable de trato, y viene y tengo que asistir. Claro. Y luego, al día siguiente, tengo la fiesta de los 60 años de la casa donde vivo, de los que vinimos entonces, nos han hecho una entrevista también. Porque la casa que vivo tiene 19 plantas. Es lo que llamaba antes una rascacielos. Y Miguel Hernández en un poema habla rascacielos, rascaleches. Miguel Hernández. Pues vivimos en un rascaleches esos. Y son dúplex. Y la casa es de Oriol Boigas y Martorell, que eran los dos grandes arquitectos de allí. Sí. Y amigos, además. Escribí sobre ellos en revistas italianas, con ellos sobre arquitectura. Estuve trabajando en el Colegio de Arquitectos bastantes años, nueve años, no sé. Y bueno, quiero decir que me espera un fin de semana que me espera. Y el domingo la fiesta de la casa. Y el sábado... O sea, que no paras, que no paras. Pero bueno, pero luego me siento en mi sillón, en mi sillón allí y descanso y me paso una tarde allí sin hacer nada. Lo de sin hacer nada. Ni siquiera leer. Eso es. Yo recuerdo una frase trulla que me llamó mucho la atención de una de tus colaboraciones, que decías que uno de tus mayores placeres era sentarse en un banco del Altozano a no hacer nada. Ah, sí. Ahora cuando he pasado por allí me siento muy bien. Y que en uno de tus textos, en el semanal, decías eso. Decías que el aburrimiento es el mayor placer, un privilegio más que un placer. Sí, sí, sí. Es un privilegio el aburrimiento. Y de pronto, y no lo hago para escribir, pero de pronto sale el poema. Porque el poema salta cuando no lo esperas. Y bueno, allí estoy. A veces por las noches llego cansado. Y porque he estado todo el día trabajando y no sé qué y tal. Y entonces, porque todavía me piden cosas. Todavía no pude hacer aquello porque también he tenido eso. Pero ahora me pide un diseñador, un libro sobre él, me pide el editor que diga unas palabras. Que escriba buenas palabras. Además es que no dices nunca que no. Que nunca dices que no. Claro, pero ahora le digo, pero más de todas las páginas no. Pero ahora me pide una cosa sobre Álvaro Delgado, el pintor, que era mío y que hice tres libros sobre él. Y me piden, me piden tres, puedes hacer tres o cuatro ciencias, o tres o cuatro páginas. Me los pagaba muy bien. Pero el pagar es lo de menos. Lo de menos. Que ahora yo no quiero hacer cosas más que cortas. Voy a hacer una cosa que será un poquito más larga, pero no quiero que luego… Y luego por la noche cuando llego, a veces si hace una película, la veo. Una película buena. Me gustan las películas. Te gusta el cine. Te gusta el cine. Me gusta mucho el cine. Y las películas mejores las compro. No sé, yo he visto, por ejemplo… Las compras porque te gusta verlas varias veces. Y los libros también. A mí también. Ahora voy a leer, he leído seis veces o siete, no sé, la montaña mágica. Claro, y cada vez que la lees es diferente. Y ahora creo que todavía cualquier día voy a cogerla otra vez. He leído, por ejemplo, las mejores, las novelas que más me gustan del siglo XX son la montaña mágica y después el amor en tiempos del cólera. Ay, qué bonito de García Márquez. Este sí. Lo has leído, ¿no? Sí. Lo he leído tres veces. Sí. Este lo he leído yo, dos enteras y una que no… Es muy bonito. Es muy bonito. García Márquez era un genio. Era un genio. Yo lo he leído en Barcelona una vez. Muy bonito. Viví en el tiempo en Barcelona. Sí. Extraordinario. Es una novela extraordinaria. Es una historia de amor muy bonita. A veces creo que es mejor que la montaña mágica. A mí es de los libros más bonitos. O sea, además tiene un mensaje… Pues las películas las veo, por ejemplo… Hay películas que… ¿Crees que la poesía pasa malos momentos o buenos momentos? Sobre todo con la gente joven. Yo creo que la poesía misma no. Pero la gente no compra porque… Yo lo comprendo. Yo lo digo a veces en conferencias cuando me preguntan. Yo creo que la gente trabaja todo el día muchísimo. Llega a su casa. Tiene que pelearse con los niños. Con su mujer. Tiene que… Y llega y está cansado. Entonces se planta delante de la tele y lo que le echen. Además los móviles ahora. Los soportes digitales es otro tema. Otro tema. Entonces… Pero yo creo que la poesía… La poesía… La gente cuando la oye le gusta. Porque eso… Lo que antes decías. Yo lo comprobaba con amigos. Claro. Les daba mis libros y no me los comentaba. Leer poesía es difícil. Y luego resulta que me oye una vez la conferencia, me la oye en una lectura y en las lecturas que hago en los sitios gusta. Sí. Es que a mí me pasa eso. A mí me resulta difícil leer poesía… Es que la poesía es para ser dicha. Claro. Y sin embargo, para escucharla si me gusta. No para ser leída. Nació para ser cantada. Es como la música. En las sociedades nómadas. Eso lo he dicho ahora en otras entrevistas. ¿Y qué hay que hacer para que los jóvenes sientan cierta atracción, al menos? Pues que la televisión y la radio… A cierta hora, que hubo un tiempo que lo hacían… Leer algo de un poeta cada día. Escogiendo bien. Pues claro, hay poetas y poetas. Claro. ¿Y en lo digital cómo metemos la poesía? ¿En el mundo digital cómo la encuadramos? ¿En el mundo digital? Pues la poesía del mundo digital… Parece que no pega, si no hay papel. Parece que en el papel, ¿verdad? Cuando el papel se acabe… Yo creo que no ha funcionado que los poetas buenos, los buenos poetas, publiquen allí porque luego no se ven bien. No se ven bien. Claro. Es que… Es como los periódicos, por ejemplo. El digital del periódico… Es porque es gente muy ocupada y va pasando rápidamente y le echan un vistazo. Y el periódico te engancha. Si te interesa un tema, lo lees. A ver… Porque… El propio soporte… Yo creo que la poesía… La poesía… Por eso es que a los niños les enseñan a oír poesía. Eso también tiene que ser. Les enseñan a oír. No a leer. Pero claro, un libro ese mío… Ellos lo leen, lo leen también, lo oyen. Entonces… Entra más por el oído. Y el libro está muy bien. Bueno, no lo… A lo largo del sentido de la idea que ha tenido Juan de hacerlo para el colegio, porque luego uno puede decir que esté bien, porque los podemos son míos, claro. Y no puedo… Porque uno no sabe si hace cosas buenas o no. Uno no lo puede saber. Claro. Damas Alonso decía que uno no puede juzgar a sus contemporáneos. ¿Y quién más contemporáneo de mí que yo? Por sí mismo. Entonces… Porque a ti te parece que tienes la mujer más guapa. La mujer muy guapa. La casa no sé qué. Que tu camisa y tu corbata no sé qué. Que tus hijos son… No, no. Lo mejor. No, no te sirve. No te puedes ver tú. No puedes verte desde fuera. No puedes. Decía Damaso y es verdad. Y yo creo que no puedes juzgar. Ha salido un libro mío en Cátedra. Cátedra. Cátedra es una colección para universidades que es de la historia de la literatura hispánica. Entras ahí y supone que entras en la historia. No te lo puedes creer. No te lo puedes creer porque entonces el ego lo engordas. Ella tiene bastante ego con esta… para que lo engordes encima. Entonces no te lo puedes creer porque en el siglo XIX, si hubieran tenido una colección, Bécquer no publicó ningún libro en su vida. Publicó en periódicos. Bécquer. Y es el gran poeta del siglo XIX. En cambio, el que era el gran poeta entonces era aquel que era gobernador. El del tren expreso. No sé. No sé ahora mismo. Un poeta que ahora no se lee. Vamos, pues… No, pero es cierto que uno dura… O sea, decir qué bueno soy y qué buena mi obra. Claro. Yo una vez oía a un poeta importante en la tele, que murió ya, pobre. Le oí decir, soy mejor poeta de España. Me dio pena. Me dio pena porque que diga eso es un signo de debilidad terrible. Y de decencia. No, no, puedes saber. Tú no puedes saber. Y a ti incluso, los que te gustan más, pues vete a saber con el tiempo. Yo soy un entusiasta de Rilke, pero vete a saber lo que pasará. Picasso, por ejemplo. Picasso, yo creo que dentro de unos siglos no gustará como me gusta ahora. Claro. Si es que cada momento… En un congreso en Buenos Aires, yo leí… Tenía que tener una intervención en una mesa. Y empezar… Yo no soy provocador, tú lo sabes. Empecé diciendo… Picasso es el artista más representativo del siglo XX, porque el siglo XX es un siglo superficial. Y se armó. En Buenos Aires se armó. Pues yo tenía a mi lado a Morgan, un crítico de Nueva York, lo que estaba entusiasmado. Pero es porque Picasso no conmueve. Si le preguntas a la gente, te dicen, no hombre, coño Picasso, impresiona. Pero conmueve, te conmueve como un Bangkok, o como las constelaciones de Miró, o como no sé qué. ¿Entiendes? O como un Zurbarán, el cuadro de Zurbarán, de Santa Casilda, de la Thyssen. No, no, no. El arte tiene que conmover. No impresionar. Impresionar es fácil. Empiezas a pegar tiros, impresionan mucho las películas esas, pero que no son buenas. Y pasa con todo. Y yo creo que no se puede saber lo que hace uno, porque cambia el tiempo. Y Picasso, con el tiempo, será un artista, pero no conmueve. No conmueve. No superfícil. Lo que significa, yo lo voy y lo veo. Y me impresiona mucho. Pero no me conmueve. No conmueve. No conmueve. No. No conmueve. No conmueve. No. Gracias por ver el video.